Muchacho, que por qué la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Qué pavicios y placeres para farras y mujeres. Dispones de un capital, muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes qué es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma. Cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimientos, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón. ¿Cómo están? Mi nombre es Paula Vilen, soy cantante de tango y los invito para el viernes 26 de mayo, que va a ser una fecha hermosísima en el Teatro Cajamarca, Tango de Barrio. Es un show completamente autogestivo, que estamos realizando el Caj, que es el Club Atlético Guitarrita. Y vamos a estar como invitados, Jero Flores y yo como cantantes invitados. Y también va a haber invitados sorpresas que se van a enterar esa misma noche. Tango de Barrio nace de la necesidad de abrir un nuevo espacio en la escena local a esta música que es el tango, que se hace un montón en Mendoza, que hay un montón de exponentes, de músicos, de cantantes, de bailarines, también de tango. Hay, hay, pero generalmente surge de los mismos artistas y este show que es Tango de Barrio, que es un show producido de manera autogestiva, de manera independiente. El Caj, que es el Club Atlético Guitarrita, que están laburando hace un, bastante tiempo, hace dos años ya, que están laburando en su repertorio, que tiene sonidos criollos, que tiene un sonido muy rioplatense y un sonido también muy cuyano, que es un espacio musical, un lugar musical que ellos crean, que es único hoy en Mendoza, son tres guitarras, guitarrón y el contrabajo, sí, es Andrés Mussolino, Sergio Zárate, Ricardo Zárate, Leo Martínez en guitarrón y el Joaquín Gómez en el contrabajo. Bueno, es una formación única en el tango mendocino y necesaria también, para mí es un placer cantar con ellos, una alegría infinita. Y vamos a estar compartiendo esa noche a partir del Caj que invita, que tiene una propuesta muy única de invitar distintos cantantes, distintos artistas de distintos rubros, como el teatro también, o músicos, o distintos músicos. Vamos a estar esa noche en Tango de Barrio, como invitado Jerónimo Flores, que es un cantor de tango acá en Mendoza, un cantorazo, también muy de la escena del tango local, que el tango local, si bien hay mucho y está muy presente, también de alguna manera es un espacio under, diría de alguna manera, un espacio que se abre camino por sí solo. Y bueno, eso es un poco también tango de barrio. Así que vamos a estar esa noche con el Caj, con el Jerónimo Flores, vamos a estar cantando, haciendo un repertorio hermosísimo. Esto es muy importante, vamos a estar haciendo temas propios del Caj, también estrenando temas, composiciones nuevas, que eso también es un tesoro hoy actualmente, a nivel país, a nivel Mendoza, también muy específicamente. Tango de Barrio es el 26 de mayo, viernes 26 de mayo, la apertura de sala es a las 20, 30 horas, porque va a haber una barra con bebidas y algunas cosas para comer. Es en el Teatro Cajamarca, el show va a empezar a las 21 horas. La idea es que justamente sea una instancia de tango de barrio, entonces que puedan llegar, buscar algo para tomar, buscar algo para comer, sentarse con personas queridas, a compartir ese momento y disfrutar de esa noche que va a ser una experiencia más allá de lo musical. El tango va a estar ahí presente de una manera distinta, viva, porque está en nosotros, que estamos acá hoy, y por eso también es nueva y actual. Las entradas pueden conseguirlas anticipadas por WhatsApp, escribiendo al número que está abajo, y viene la anticipada, la entrada en taquilla también la pueden conseguir, y viene con un vaso de vino para que puedan disfrutar la velada, así que los y las invitamos.